Estas últimas semanas se iniciaron las tratativas, podría decirse, con Cedronar. Estamos ya en camino de firmar para un convenio donde se sumarían dos psicólogos nuevos. Hoy tenemos uno, se sumarían dos más, psicólogos y psicólogas, en la brevedad. Lo cual nos permitiría tener en el plantel más gente para atender cotidianamente todos los días. Luciano, ¿también están pensando después de las vacaciones poder trabajar sobre todo en esta cuestión de prevención en las escuelas secundarias de la ciudad? Sí, hace unas dos semanas atrás iniciamos a reunirnos con Supervisión de Media, con Gerardo, con el ETAP. Tuvimos reuniones vía Zoom con el Ministerio de Educación y con la gente que, digamos, en APASA, que es la agencia de la provincia, de adicciones, la gente que está encargada de hacer el contacto con el Ministerio de Educación, para empezar a trabajar en las escuelas. Nos vienen pidiendo que volvamos. Nosotros siempre estuvimos en las escuelas y, bueno, ahora que terminó la pandemia y volvieron las clases, se acomodaron un poco en la escuela y ahora ya podríamos empezar a volver, probablemente la primera semana de agosto. Troblea, ¿notan esta situación quizás que, sobre todo en los niveles más altos de la escuela secundaria, los chicos comienzan con este flagelo social, con esta droga social como es el alcohol, y que luego empiezan la espiral que termina muchas veces en conflictos, en violencia? La verdad que la pandemia dejó un desastre importante, sobre todo en los jóvenes, porque estuvieron mucho tiempo encerrados, mucho tiempo, digamos, sin poder hacer sus actividades cotidianas, deporte, salidas, juntadas con amigos. Y hoy se encuentra en las escuelas, digo en las escuelas porque es lo que nos venimos juntando, pero en realidad también se ve en la calle, ¿no? Cómo es el trato entre los adolescentes mismos, cómo es el consumo entre los adolescentes mismos, lo venimos viendo los fines de semana, con situaciones de violencia. Las situaciones de violencia se han acrecentado mucho y no podemos decir que no tiene que ver el consumo con todo esto. ¿Se termina naturalizando este acceso, sobre todo por lo fácil que es conseguir drogas y alcohol? Una cosa sería la naturalización y otra cosa sería el fácil acceso, ¿no? Que hay un fácil acceso, sí, es muy fácil. Yo noto mucho, a veces a mí me dicen que soy un poco como extremista, ¿no? Pero es ir a un kiosco, ir a cualquier lado. La otra vez viajé a Bariloche, por ejemplo, me bajé del colectivo, me paré frente a la vidriera del kiosco y lo único que vi fue un montón de petacas de alcohol. Digo, ¿por qué me tientan así? Digo, poneme chocolate, caramel, una gaseosa. Entro a un kiosco hoy, yo tengo la costumbre de entrar a esos kioscos y lo primero que observo son las heladeras, cómo están dispuestas. Y si uno observa, entra en la primera heladera, tiene cerveza, la segunda tiene cerveza, la tercera tiene cerveza. Y allá en el fondo te encontrás la de gaseosa, agua y lo más probable es que esté apagada. Entonces, eso tiene que ver con la accesibilidad y con la promoción. Y después está la naturalización, que es el bueno, no pasa nada, todos lo hacen. O sea, mi hijo consume, mi hijo de 15 años consume. Y bueno, ¿qué querés? Y todos los chicos consumen. Y no podemos caer en eso, no podemos quedarnos en ese lugar. Ahora, lo que decía Fernando, observamos, hay muchos youtubers dando vuelta. Muchos han llegado en este camino entre Alaska, Ushuaia, han pasado por Bolsón. Y por lo menos hemos notado en tres ocasiones que están haciendo un comentario desde algún sector del Bolsón y pasa el mismo individuo las tres veces ofreciendo flores de marihuana o bagullos o algo más para consumir. ¿De qué manera se puede trabajar? ¿Por qué es abierto? ¿Por qué es públicamente? Y si se ve así abiertamente en redes, ¿qué pasa para la persona que a lo mejor está confundida y necesita una salida rápida y opta por eso? Realmente preferiría no meterme mucho en ese lugar porque no es lo que me corresponde. Eso corresponde a la justicia más que a la prevención. Sin embargo, sí, podría darte mi opinión. Esto pasa en todos lados. Digo, Bolsón hoy está... Hoy no. Siempre fue como el lugar del consumo, del descontrol. Yo siempre cuento. Yo vine acá hace 26 años y cuando vine acá, todos saben, yo soy ahí con recuperación. Cuando yo me vine y le dije a mis amigos, me voy a rescatar, me voy de Buenos Aires. ¿Y dónde te vas? Al Bolsón. Ah, Bolsón te va. ¿Por qué no te vas a hacer además a rescatarte? Me dije, yo vine acá y me rescaté. Digo, la accesibilidad que yo tenía en Buenos Aires era la misma o más que la que tenía acá. Y sin embargo, tal vez tuvo que ver con un poco de suerte, con un poco de voluntad, con un montón de cosas que se dieron. Bueno, pero Bolsón no es peor que otro lugar del planeta. Luciano, contarle a la gente que no conoce qué es el Altillo y cuáles son las herramientas y recursos que ustedes ofrecen a la comunidad. Bien, el Altillo es un dispositivo municipal de primera escucha, donde hacemos lo que se llama primera escucha, lo que es un primer acercamiento. Las personas que se acercan suelen ser familiares o usuarios o usuarias. Más que nada vienen los familiares, nosotros escuchamos a las personas y tratamos de acompañar, aconsejar, sugerir diferentes acciones para ver cómo podemos ayudarlas. Contamos con un psicólogo que es de Cedronar, ya lo dije anteriormente, dos psicólogos, una psicóloga social y un psicólogo social que ellos hacen un grupo. Tenemos un grupo los jueves y a las 6 de la tarde, acá en el Altillo, y los martes a las 4 de la tarde. Y después tenemos talleres, tenemos lo que se llama talleres preventivos y promocionales, que es un taller de cerámica, un taller de dibujo, talleres de botseo, que están funcionando los de botseo en el SIC y en el CEMUCO. Los otros dos funcionan acá en el Altillo. Tenemos un taller de panificados, también que está funcionando. Y bueno, después estoy yo, que soy consejero y acompañante terapéutico. Y bueno, desde ahí vamos acompañando y generando, digamos, una terapia, podríamos decir. Troclia, ¿cómo se trabaja con, sobre todo, hemos estado hablando con muchos alcohólicos anónimos en recuperación, y ha habido un programa desde aquí que habla de la reinserción laboral, pero no pueden acceder, ¿cómo se puede mejorar, cómo se puede limar esto para que aquellas personas que están queriendo dejar el flagelo de la adicción al alcohol, que vos mismo lo marcabas diametralmente, lo primero que haces es encontrarte con la oferta de alcohol en todos lados. ¿Cómo se puede hacer para reinsertarlo laboralmente a estas personas y darle la mano desde el municipio? Nosotros, hoy por hoy, el Altillo, saben, que lo ya saben, somos parte de lo que es desarrollo social. Dentro del desarrollo social también está la oficina de empleo. Y bueno, se van generando programas para trabajo, sobre todo para jóvenes. Hoy por hoy hay más que nada para jóvenes. Tal vez deberíamos revisar para... ¿Tienen algún cupo específico para los recuperados, en este caso, de alcohólicos anónimos? No tenemos un cupo específico. No es que hay un cupo específico, pero sí hay ciertas prioridades que podemos tener, dado que tenemos este contacto y trabajamos juntos, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer ciertas prioridades para las personas. Vamos a recordar qué días y en qué lugares se juntan, se reúnen alcohólicos anónimos. Alcohólicos anónimos en sí no está funcionando. Lo que sí está funcionando es narcóticos anónimos, que se reúnen martes, viernes y sábado de 19 a 20.30 acá en el Altillo. También los miércoles en el Hospital de Lago Puelo. Y también lunes y jueves en El Hoyo. Cuando decimos narcóticos también estamos incluyendo a todas las adicciones, no solamente a lo que tiene que ver con las drogas, sino también, insisto, en el alcoholismo. Narcóticos anónimos es todas las drogas. Para narcóticos anónimos el alcohol es una droga. Así que sí. Muy bien. Muchas gracias.